Oye, rico rico de chela Olé, que era muy bonita, has robado mi cariño Preciosa como estudiosa, linda flor, mi chiquilina Olé, que era muy bonita, has robado mi cariño Preciosa como estudiosa, linda flor, mi chiquilina Contémolos cosas de amor, para conocernos mejor Digámonos que quiero vivir, y así formaremos unido de amor Contémolos cosas de amor, para conocernos mejor Digámonos que quiero vivir, y así formaremos unido de amor Y así formaremos unido de amor, para conocernos mejor Olé, que era muy bonita, has robado mi cariño Preciosa como estudiosa, linda flor, mi chiquilina Olé, que era muy bonita, has robado mi cariño Preciosa como estudiosa, linda flor, mi chiquilina Contémolos cosas de amor, para conocernos mejor Digámonos que quiero vivir, y así formaremos unido de amor Contémolos cosas de amor, para conocernos mejor Digámonos que quiero vivir, y así formaremos unido de amor Y así formaremos unido de amor Ahí no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!